Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a engañar por rumores, mentiras de que ya se decidió una candidatura por el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, el sectarismo. En Morena la gente decide porque Morena es del pueblo de México y se pregunta la opinión a través de las encuestas. También por primera vez hemos abierto la convocatoria para que participen todos los congresistas y consejeros nacionales. Ayúdanos a organizar a la gente. La fuerza de Morena es el pueblo organizado y con unidad y movilización vamos a asegurar que siga la cuarta transformación. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Morena y Yucatán? ¿Qué pasa, Alfredo o Ramón, lo decíamos, con esos militantes de corazón que creen o creían en su partido? Y de pronto resulta que dice una cosa el señor Mario Delgado, que es un partido en el cual va a hacer encuestas. Después viene el que era el representante de Jepac, Mario Mesh, que le dio una patada en el trasero y lo sacan de allá y ponen el centavito, bueno, a Orlando Pérez Moguel, pero ahorita lo vamos a platicar. Y dice simplemente después Mario Delgado que el partido es tan abierto que no importa cualquier animalito de la creación se puede escribir siempre y claro, venga con buenas intenciones y que venga con lana para su campaña. Oye, ¿dónde están todos los morenistas, Alfredo? De veras, es indignante que además venga el señor tabasqueño, el delegado Ovidio Peralta y que diga, señores, ya lo entendieron, tienen lana, bienvenido, no tienen lana, jale, 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 jale. ¿Qué vergüenza para los morenistas, mi querido Ramón y querido Alfredo? Adelante cualquiera que sea, quien quiera iniciar. Adelante Alfredo. Ahí te voy a vacilar y te voy a bromear, ¿no? Dice, venimos de morenistas, es ahí la camisa, doctor Velo, estás hasta de color del morenista. Para que veas cómo quiera mi partido, que además vengo de morenista para defenderlo, pero el problema, Alfredo, es que mis amigos morenistas están guardados con la cabeza como bestruz. ¿Y dónde están los morenistas? ¿Por qué permiten que Ovidio y compañía y Rolando Zapata Bello y Verónica Camino hagan lo que quieran con su partido? Eso es lo que yo no entiendo, Alfredo. Mira, este, visión, quizás en palabras que puedan herir a ciertos políticos, quizás palabras que puedan herir a ciertos militantes, lo que vamos a decir hoy, ¿no? Pero desgraciadamente es una realidad, ¿no? Con la llegada de López Obrador, y siempre lo voy a decir, con la llegada de López Obrador a la presidencia de la República, y la llegada de Vila al gobierno del Estado, súmale la aplastante derrota que tuvo Zahui, que ni siquiera buscó su esquina, ni un ram pudo ganar, ¿no? Este, el PRI reestructuró o recapacitó sobre su hacer, ¿no? Yo más que nada pienso que es una estrategia política que hizo el PRI. Sabía que si jugaba con las mismas, los mismos personajes, o con la misma lotería, vamos a llamarle así, no iba a ser ni la lotería, ni la hiena, ¿no? Iba a perder, iba a tener su aplastante derrota, y de tener una segunda derrota consecutiva en elecciones, sería un acaboste para el partido, como lo quieras, ve, perdería la poca credibilidad que ella tiene, porque entre el partido hay algunos buenos, no vamos a decir que no, ¿no? Hay algunos buenos que se han roto la cara. Uno, nómbrame uno. Te nombro uno, mi alcalde. Es que, nómbrame uno. No, te pedí dos, Alfredo, nómbrame uno. Te nombro a uno, a uno del PRI que quiere. Que ya falleció. Que ya falleció. Lamentablemente, ¿no? Pero te puedo decir, ¿no? Más de Ramón, ¿qué decías, Alfredo? Ya no hay más. Ya no hay más. No podían morir, no. Pero lo que te voy a decir, ¿no? Para poner los billetes. Pero vuelvo a decir, ¿no? Lo que decíamos allá, ¿no? Entonces, Morena en Yucatán, aunque parece cruel, pero es la realidad, nunca ha tenido una estructura, nunca ha tenido una estructura sólida. El comité de Morena, muy receloso, yo diría, hay un recelo político interno entre sus mismos dirigentes que no han permitido crecer a Morena como partido dentro del Estado. Estas personas, y siempre lo voy a decir, sus pleitos internos dejaron a un lado a la verdadera militancia, que quiero recordarles que si ya se les olvidó, que llega Obrador por su carisma del Señor, no por una estructura. Él no tiene jefas de manzana, no tiene comités de vecindad, no tiene nada. Él llegó porque visitó, se solidarizó con las personas. Quizás una larga trayectoria de estar intentándolo, ¿no? Y de partido del PRD, después se vira aquí hasta que es una Morena y llega, ¿no? Y quizás esto no tiene ninguna estructura como tiene un PRI, o como tiene un PAM, o como tiene hasta un PRD, ¿no? No tiene esa estructura fuerte. Y nuestro, vamos a ponerlo así, nuestro comité de Yucatán nunca logró fomentar eso. Pero, vimos desde el inicio que hubo la ruptura, cuando llega Obrador, pensó, creo, Mario Mech, que a él iban a poner como superdelegado, ¿no? Desde ahí comenzaron los madrazos, como decimos, con Huacho, ¿no? Y que yo soy el superdelegado, y como un panista que por acá va a ser, y ahí comenzaron la pequeña fractura. O sea, quizás Mario, Mario Mech, este, tuvo miedo, como decimos por acá, ¿no? Que le coman, que le coman su raíz, prácticamente, ¿no? Entonces, en el momento de que este señor, este, pues, dice, vengan acá a mi comité, prensa, a los que yo nada más sé, no voy a sacar nada más, porque... Oye, 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 Alfredo, acá que dice algo interesante, pero tienes a dos nefastos más en Morena. A un tal, el ONAI, al secretario, que no sirve para nada, que ha logrado desvatar también. Y al otro, un tal, un olasco, que no tiene el gusto de conocer. Siempre se pone al ladito para que le tomen la foto, así. Eso, y un tal, un olasco, que es el de comunicación, que son las tres divas, las tres divas de Morena. Esta basura de Morena, lo digo claro, oye, ¿no pueden seguir esos dos allá? Eso es lo que está pasando, tú dices, con Morena, Alfredo, fue mucho daño que le hicieron a todos los... No crecieron, no quisieron crecer, se quedaron con... Bueno, ni siquiera, como dicen, pero ya, oye, crecen los enanos, no crecieron los enanos del circo. Sí, es algo que te puedo decir, doctor, este, no, no permitieron el crecimiento de los comités, ¿por qué? Porque ahí vienen las elecciones, ellos aspiraban una pluri, ¿sí? Y el sueño era, como decimos allá, el pueblo, el pueblo está agradecido con el presidente de la República, es la figura, ¿no? No son los comités que están aquí, ni municipales, ni estatales, no, no es ninguno de ellos, ninguno. Si tú le preguntas, por ejemplo, me dijiste dos, y yo te puedo decir, ¿quiénes son? Ni siquiera los conozco, ¿no? ¿Qué han hecho por un comité? Si te das cuenta, visita los 106 municipios del estado, ¿dónde hay comités conformados, así, chambeando, como debe decir, para promover el voto y para hacer crecer al partido de Morena, ¿no? No, nunca, nunca lo han hecho, ¿no? Solo se acordaron de que ahí vienen las campañas y ahí viene lo furioso, ¿no? Creo que la transmisión pasada, hablábamos de los chapulines políticos, ¿no? En este caso, viene a cuadrar o viene a empatar esto cuando el que es candidato ahorita por Morena, o el que van a decir, y lo veíamos venir, ¿no? Aquí no nos hagamos tontos, ¿no? El que está por aquí analizando toda la trayectoria, cuando decía, va a la encuesta, óyeme, discúlpame, hay pandemia, ¿no vas a hacer algo? ¿Cuánta lana sale? Están viniendo que hay austeridad, solo para no decir, va a ser dedazo, como dijo el PAN, como dijo el PRI, no lo quiso decir así Morena, pero ahorita lo estamos viendo y lo van a anunciar en estos días, ¿no? Ya lo anunciaron, creo, este, que el que venga vulgarmente, el que tenga lana, no importa si fuiste malo en otro partido, creo que llegando te dan la bendición y ya te vuelves bueno, te cortan tu tarro, ya te ponen tu agorolita ya para que seas una bella persona con dinero, para que puedas competir hacia una candidatura, ¿no? Entonces, ahí vemos ahorita lo que está pasando, ¿no? Ahorita vemos a esta Verónica, ¿no? Que, óyeme, en el Estado está, está, de diez personas, ocho te van a decir, es una vil, uno te va a decir, Morsa, y el otro, ni la conozco. ¿Qué ha hecho en su labor, este, por su municipio, por su distrito, por Yucatán? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde está? Nada. ¿Se acuerdan nada más de los movimientos electorales? Oye, Alfredo, pero además, fíjate, esa digna representante, que muy pronto se va a convertir en la bancada morenista, que me dicen los amigos, que es tan buena gente, de veras, es tan noble, que no podía dejar la bancada del Verde, que está en la mesa efectiva, porque solamente cobraba trescientos mil pesos, Alfredo, pobrecita. ¿Quién compó? ¿Quién se lo va a dar? Ah, no importa. Su padrino, Rolando, y Monreal, allá, vengan, señorita, no, pásate aquí y no te preocupes, hija, aquí te vamos a dar tu dinero. Mientras tanto, pongamos a Rolando Pérez Moguel para toda la política conocida por el centavito. ¿Quién sabe por qué? Como representante de Morena del YEPAC. Le dan una patada en el trasero a Mario Mesh y entra Orlando Pérez Moguel. Realmente, a mí me preocupa, gracias a Mario Mesh por los mandos mensajes, me preocupa que mi amigo Mario Mesh, de verdad lo digo claro, que no estén de frente, de frente, defendiendo su partido. Y hoy cuando te digo, mi amigo Mario, que me acabas de dar un mensaje, no voy a hacer que de pronto resulte que Veroniquita logra ser la candidata de Morena por Mérida o de pura casualidad te den la segunda patada y quede Veroniquita como coordinadora de Morena en Yucatán. Porque de pura casualidad, ya son casualidades que se dan, que Ovidio, el senador, nos dicen, despachan en las oficinas de Verónica Camino, pura supositorio. ¿De verdad? Los morenistas, lo saben, Alfredo, Ramón, están enterados de lo que está pasando. Yo no entiendo. Como tú dices, hay dinero, vénganse. Aquí, la lucha interna, como tú dices, está enterrolando. Y el PRI, yo me quedo, dice Jorge Carlos, yo me quedo con el PRI, dice Rolando, yo me quedo con Morena. Piensa mal y acertarás. Eso dice por allá. Yo lo sé. No, 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 es como decimos allá, ¿no? Hay veces muchos nos pensarán o te dirán, es algo fumado lo que se está comentando, ¿no? O sea, ¿de cuál fumó? Está alucinando. No, pero si te das cuenta, las mismas figuritas de cierto partido, se llama el PRI, donde está Rolando Zapata Bello, ves en que de momento se están moviendo y esto es como un ajedrez, ¿no? Tienes que ganar y para ganar puedes perder ciertos peones o una damita por allá que brincó a otro partido. Pero a las resumidas cuentas, esas jugadas que vas haciendo, es para que llegues a ganar un partido o ganar un juego, ¿no? Yo así lo estoy viendo con esto. Rolando Zapata, un señor que sabemos la trayectoria, que siempre decía, yo quiero para el gobierno del estado y no, todavía no, y se queda seis años y el otro yo quiero y tú todavía no, bajulanito, y se supo aguantar y cuando se la dieron, ahí quedó, y ahí llegó, ¿no? En la primera. Mucho dinero de por medio cuando este señor juega y dinero que vino por otros lados, ¿no? Sabemos que vino de México, sabemos que vino de otros estados, sabemos que vino hasta de iniciativa privada, ¿no? O de empresarios y mucho dinero se botó en esta parte, ¿no? Ahora, esos empresarios, ese dinero que le fluía al partido, no le está llegando ahorita o no le va a llegar en esas elecciones como les llegó. ¿Por qué? Porque hasta el mismo empresario ya siente que no es creíble su partido. Entonces, ¿qué hace? Empieza a mover sus barajitas y aquí en Yucatán, la primera que no aguantó fue Ivonne Ortega y se va a otro partido. ¿Pero por qué? Porque ella pedía la pluri, como dicen allá y tachan a Panchito Torres, ¿no? Que es, es, rompe acuerdos como se cambia de bóxer o se da de besos ahí con su marido, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, rompe acuerdos, a él le vale, yo soy el del Sena Estatal y rompe acuerdos y tú aquí, tú aquí, tú aquí. Entonces, quizás es su postura que tiene o su visión para sacar adelante un cierto partido, pero el descontento de ellos fue cuando vienen las pluris, ¿no? ¿A quién le toca? Hay mucho compromiso, un gambúa patrón, oh, mi junior tiene que ir, nunca ha ganado nada y si lo pones a competir, ¿qué es lo que va a pasar? Va a perder, ¿sí? Está como esta pila en el PAN, si tú la pones en cualquier, ¿no? Pero ves la insistencia de un partido o ves la insistencia política de ponerlas o llegar o que ellas lleguen a una diputación, ¿no? Y las van poniendo, fallaste hasta aquí, te pongo dentro de tres años y si vuelves allá, dentro de tres. Y si ya no, plurinominal, porque tienes que llegar. Entonces, ¿ves las pluris cómo se empezaron hasta el día de hoy? No han presentado el PRI oficialmente a sus precandidatos, ¿no? Eso quiere decir que van a esperar el último día y están agotando todos los recursos para que cuando vaya brinque, como dice ahí, brinque quien brinque el zapito, ya están ensartados, ¿no? Entonces, pero sí ya sabemos de un Panchito Torres por lo que hizo en el SENC, porque creen que por estar allá en la directiva ya les corresponde la plurinominal, ¿no? Entonces, esta señora quería su pluris, no se la dieron, busca un partido que pues que tiene una cierta estructura, algún tipo de presencia en Yucatán, pero más que nada, como te digo, y la vemos y fue criticada que porque puso candidatos en Silán con Silán Bravo, puso candidatos aquí en Cisantón, puso candidatos de otro lado, que la gente decía ahí está, ¿quién es? ¿dónde? ¿cómo? ¿cuándo? O sea, ¿cuándo figurado en una campaña política? ¿Ha sido político? ¿Ha defendido? ¿Ha hecho esto? ¿Nunca? Entonces, ¿pero qué es lo que hacía? Solamente es una cortinita para decir, ya la chambeé, viene la pluris. Cinco votos aquí, cinco allí, cinco allí, me vale, pero por la mayoría de votos yo ya soy pluris. Entonces, ahí la ves en primer lugar y así va a salir Panchito Torres y así van a salir otros que ya están. Por ejemplo, hablamos de que ese es el trancazo. Hay más priistas con derecho, como ellos dicen, tengo el derecho por papi, por mami, por lo que tú quieras hacer pluris. Entonces, decimos, ¿dónde quedan las estructuras jóvenes que tienen? Quizás ese es un detalle del PRI, ¿no? Nos vamos con Morena. El PRI tiene eso. Morena no tiene nada y a los que no les dieron en el PRI, boom, brincan a Morena. Ah, pero yo tengo la lana para jugar, adelante. Y Morena, como dice, quiero votos y votos y votos y quien sea y el que me lo vaya a dar, pero si no tienes dinero para hacer esa parte, entonces no te voy a dar la candidatura. Esa es una falla que tuvo Morena desde que llegó Huacho a Yucatán como superdelegado. Hubo un enfrentamiento con Mech. Nunca pudieron canalizar esa parte de decir, bueno, tú eres el delegado y yo soy el del comité y entre los dos vamos a chambear y vamos a generar comités y vamos a hacer eso. No lo hicieron, se vieron como enemigos, uno porque llegó por parte del PAM, ¿sí? Pero, y el otro por decir, oye, me va a quitar, me va a quitar mi lugar, ¿no? En esas elecciones al menos yo siento así como te mandó el mensaje de Mech que yo siento que sí, él esperaba una pluri, pero ya lo quitan hasta de representante del IEPAC y va a terminar su periodo y yo te puedo decir, visión mía, ojalá yo me equivoque, ¿no? Pero con el berrinchito que esto, puede ser que Mech termine renunciando y empiece a hablar hasta mal del partido que le ha dado de todo, como muchos políticos están haciendo últimamente, ¿no? Entonces, ves en que todo ahorita está revuelto y como te dije la transmisión pasada, la moneda está en el aire, vamos a ver periodistas. Oye, oye, este garpedo, arriba revuelto, ganaste de rendistas. No, mira, te voy a decir, te voy a decir algo fumado. Adelante, Reboca, adelante, Reboca, te voy a decir algo fumado. Para que Ramón lo diga, te voy a decir algo fumado, no me extrañaría que en las próximas elecciones para elegir Senado, aparezca Rolando Zapata con otro emblema diferente al PRI. No me extrañaría. Y eso te lo digo. Yo creo que lo platicábamos, escuchándoles, doctor Alfredo, lo platicamos en su momento cuando estuvo con nosotros Mario Mesh, hace unos meses, unas semanas, donde el tema complicado que ellos lo decían tan fácil y tan sencillo, o sea, se van a hacer encuestas, ¿no? Y, pues, yo me acuerdo, recuerdo muy bien que le planteamos el tema de, mira, lo que pasa en el PRI con ese tipo de encuestas, ¿no? O sea, lo hemos visto en reiteradas ocasiones en los municipios en donde la gente tristemente ya no cree tampoco en ese método porque se sabe cómo se las gastan o cómo se las han gastado también. Yo creo que aquí el tema de Morena a nivel estatal pues es sencillo, dice, ¿no? El refrán, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pues, pon las tuyas a remojar. Entonces, yo creo que están a tiempo, considero, ¿no? De manera muy personal, de poner las cosas en orden, como deben de ser y sobre todo la lucha, que sí hay morenistas que han realizado por muchísimos años y que efectivamente, doctor, como usted platica, pues han visto pasar ahora sí que las mieles de la lucha, ¿no? La justicia de la revolución la han visto pasar frente a ellos y no han tenido esa oportunidad quizás también de hacer crecer más al partido a nivel estatal. Yo creo que esos intereses que se están ahora sí que algunos ya están adentro, otros están intentando entrar a esto, pues, piensan que el 60, que solamente porque el presidente de la república tiene el 60% de aprobación apenas en enero de 2021, piensan que esa es la catapulta para poder lograr esas intenciones, muchas de ellas oscuras que tienen, ¿no? Entonces, Yucatán es completamente diferente en Yucatán, las cosas lo vimos en la elección pasada, Morena pudo haber logrado más, y creo que no, no están en un momento para hacer experimentos, para atreverse también a dejar mal a la gente que tiene muchas esperanzas en muchos municipios y también en el estado de Yucatán, porque platicábamos algo al principio que yo creo que es de suma importancia a la gente, sobre todo Alfredo platicaba el tema de esta publicación, ¿no? en donde hablaba de los programas federales y los beneficios, quiénes están, entonces, hay mucha gente que tiene cifras de esperanza que al fin y al cabo la política que ha comenzado a desarrollar el presidente de la república pues pueda llegar también a sus comunidades, porque pues por años el bipartidismo los ha dejado ahora sí que al olvido en el abandono total y todavía sí con total descaro pues esos partidos siguen reciclando políticos como si la gente pues nunca se enterara o no supiera el historial de cada quien, ¿no? Entonces, Morena está a tiempo yo considero de rectificar todo lo que está pasando, sabemos de antemano que no es lo mismo estar aquí y tomar decisiones que tratar de tomar decisiones desde el centro del país que pudieran repercutir en el crecimiento muchos, muchos están interesados en que Morena no crezca en Yucatán esa es una realidad hay muchos intereses de por medio y yo creo que ahorita lo estamos viendo con la desinformación o sea, ves una nota de una postura después ves otra nota periodística de otra postura y esto mismo está yo creo que también mareando a los militantes ¿no? porque ya no saben exactamente quién es el que está diciendo lo real quién está diciendo la verdad y entonces comienzan estas luchas internas que se van también a dar en los municipios porque pues se aspiran cuatro se aspiran seis a lo mejor y al momento de que una encuesta según pueda determinar que va a tal persona pues como está toda la desinformación y la muestra de intereses ajenos quizás al partido pues esto va a causar también confrontación entre los que aspiran en algún lugar y esto le va a dar beneficio obviamente pues a los partidos de siempre entonces hay muchas cosas que yo creo que sí tienen que ser tomadas en cuenta y sobre todo pues es que lo que escuchamos doctor así como usted escuchó ya en Radio Pasillo los cómo están los movimientos cómo vienen los movimientos pues así se escucha también se replica en el interior del estado entonces hay mucha gente valiosa que sí quiere sacar adelante el partido yo conozco mucha gente que sí está preocupada y también están viniendo las desbandadas que esa es otra situación que se está dando en donde por ejemplo aquí en Junucma la que ya es para el octavo distrito por el partido verde pues se quitó era de las fundadoras de este partido ella una lucha que llevó en esta ciudad para cuando nadie creía en Morena porque esa es la realidad y ahorita pues vemos que ha decidido también y como ella mucha gente se está yendo entonces las cosas yo creo que están a tiempo aún de poder enmendarlas hay mucha gente que tiene cifradas esperanzas en lo que va a hacer el partido y si viene todo este caos de información de que están haciendo lo mismo que han hecho por años las viejas prácticas del bipartidismo en Yucatán pues entonces no esperemos que esto pueda dar resultados que pueda dar frutos esa es la realidad yo así lo veo doctor Alfredo pero además Ramón Alfredo el problema es esa es la desinformación como tú dices pero además como decían los compañeros los compañeros borristas traes a un delegado que para nada conoce Yucatán Ovidio Peralta completo el tabasqueño que viene con sus formas tratando como dicen haciendo de menos a los morristas yucatecos diciendo el que manda soy yo si quieren guay dice espérate yo creo que siempre el que llega debe adaptarse no al contrario pero el problema de acá Ramón Alfredo es donde están y yo lo digo y le echo la culpa a mis amigos morristas donde están porque se ocultan si les va a pasar eso es por su culpa porque se quedan callados y solo están en face abloteando entre todos ustedes señores la estación de Morena es grave yo si lo veo grave realmente están perdiendo la poca identidad que nunca ha tenido de organización tienes te digo una basura como el Leonaí y aún tan nolasco que no conozco pero no han hecho nada por su partido más que joderse a su partido y le digo claro y ahorita todos ellos se repliegan Mario Mech el único que da la cara si pues la verdad están sembrando están cosechando lo que sembraron una desunión en todo su partido y eso aprovechas a ver a quien le interesa realmente a mi como presidente nacional a quien me interesa tener votos en Mérida quien me los puede dar el grupo de Rolando bienvenidos los meronistas que se aguanten porque de plano mientras acaban de ponerse ellos en orden y ponerse organizarse no les va a dar tiempo es una campaña demasiado rápido Alfredo correcto te vuelvo a decir y eso ha generado descontento no solo en Morena hasta en el mismo PRI ahorita están viendo cómo acomodar a sus pluris y los que no quedaron van a figurar en Morena muchos de ellos o quizás no figuren como candidatos pero van a figurar en estructuras como operadores te vuelvo a decir no lo quería decir porque hay un silencio ahorita electoral entre comillas pero hasta ni el INE ni el IEPAC se ponen los pantalones para hacerlo los candidatos o precandidatos siguen andando cuando los tiempos ya no deben estar entonces vemos que estamos malas en eso cómo puedes tú juzgar como institución como INE si tú no le pones el alto a estas personas entonces a eso venimos va a ser algo como decimos la moneda está en el aire mucho mucho cruzamiento o voto cruzado eso te lo puedo decir porque aquí hay personas por ejemplo que ya están caminando en nombre del Liborio ¿no? decir vota por Liborio pero no votes por este o sea pues si es del mismo partido no es del PAN no no tú vota por el PRI aquí en el municipio pero vota por Liborio ya y ya dices entonces ¿qué está pasando? ¿no? ¿qué está pasando en esta situación? si sabemos rumor que cierta persona no te voy a decir nombre más adelante quizás lo diga ¿no? porque no está no está comprobado ¿no? pero varias personas que he platicado con ellas vía telefónica me han dicho ¿no? que este que esto les ha dicho esta persona ¿no? Bueno Liborio ha dicho eso y hay un audio que estoy esperando que ven bien en el cual en el que Liborio dicen voten por mí pero voten por el PRI en Valladolid de hecho hay una nota periodística que sacaron allá que no nos han dado el audio por eso yo presentaría el audio acá y les dije cuando presenten el audio lo vamos a subir lo mismo está pasando aquí está en cierta actora política prácticamente que era del PRI que que aquí puede ser síndico si gana el PAN pero lo más curioso ¿no? o sea la mente de esta persona ¿no? vota por Liborio eso sí indudablemente porque Liborio me puso y si gana el PAN aquí va a ser síndico pero ve lo curioso de esto que con otras personas le dicen no, sigue votando por el PRI o sea ¿a qué le está jugando? o sea no hemos aterrizado en esa parte ¿no? no sabemos qué acuerdos se tengan más allá arriba ¿no? o vota por el PRI y después le vuelven a dar una suplencia o le pueden dar una dirección si gana no sabemos ¿no? por eso oye Alfredo ¿y Morena cómo está allá? ¿cómo está Morena por allá? se madrearon todos no es a eso voy una vez vino Mario Mech aquí todos se madrearon habían como tres que querían ser candidatos ¿no? y el fundador de Morena le hicieron a un lado ¿no? aunque ahorita después está trabajando como cierro de la nación pero estén pero como ve lo curioso ¿no? quizás estén a nivel nacional les dicen eres morenista pero si estás trabajando como cierro de la nación evita meterte en estos movimientos políticos y muchos de esos como están trabajando allá pues no están metidos allá entonces los que querían ser morenistas acá hay el que es candidato al menos es el único que ya se inscribió por Morena desde hace tres años desde la elección pasada apoyó a un candidato y pero siempre decía soy apoderado perdón soy este protegido de guacho guacho me va a poner Mech va a valer un sorbete guacho me pone guacho y guacho no era muy bien visto cuando llegó en el estado ahorita se hizo como ojito de hormiga creo que aprendió tanta madriza que le dieron los medios de comunicación porque se trató de ensalzar como el bueno como el niño bonito de AMLO ¿no? el consentido que aún siendo de otro partido llegó y brincó a todos los morenitas y lo pusieron como superdelegado sus cuatro damitas que lo acompañan que han dejado mucho que desear desde el sur la novelo y cuanta cosa y la este como se llama la alfa y todo lo demás entonces eso les está cobrando factura ahorita ahorita están con boquita cerradita se aparece nada más cuando ya están entregando algo ya hecho ya no anuncian muchas cosas reestructuraron esa parte ¿no? pero el pleito interno ya estaba ¿no? ahora lo vemos Mech va a ser desplazado aunque le duela y diga que no y que le jugaron chueco y que no es su administración ante el comité estatal lo que le está cobrando factura si este señor en el periodo que estuvo se había sembrado a decir vamos a formar comités sólidos vamos a hacer un comité así esporádicos por ejemplo el pongo el de aquí de otros partidos mal vistos vamos a ver así personas que han vendido terrenos han vendido saqueado esto han estado en administraciones y una el trato con la persona pésima los ves ahorita en Morena así como damas de la buena caridad diciendo o hacen la forma como habla ¿no? ya cambiaron ya están bendecidos ya cambiaron hay que entenderlo hay que meteros a Morena para cambiar los hijos de puta que somos perdóname la palabra pero así parece ¿no? creo que el que llega en Morena ya lo etiquetan como un angelito cuando no es así es la política muy sucia muy sucia por aquí ya empezaron hasta las amenazas con ciertas personas ya empezaron a bueno ciertas personas del pueblo que trepan pues sus comentarios y sus sentidos ¿no? como siempre hemos dicho la libertad de expresión del ciudadano es un derecho que tiene o sea por decir que mi alcalde está trabajando mal o por decir no me parece el precandidato del PAN o no me parece el candidato del PRD o de Morena entonces es su libertad del ciudadano que puede expresarla pero vemos aquí que hay personas que pues que les llega les se hieren ellos mismos ¿no? cuando deben entender que la política su nombre lo dice poli muchos ¿no? es una es un juego de muchos donde las ideologías son encontradas y gracias a esa diversidad el mundo camina las sociedades caminan y todo ¿no? porque imagínate que todos seamos focas ¿no? estuviéramos peor entonces eso es lo que vamos a ver ya en estos próximos días yo estoy esperando que caben las fechas reglamentarias para presentar a los candidatos y como yo te lo dije en un partido se le dije a Panchito y aquí lo negó que no él no aspiraba a eso recuerda que Pancho Torres dijo que pura cara nueva van a ver como candidatos del PRI pura cara nueva sí no mira él tiene razón te voy a decir por qué no los ha presentado le están haciendo cirugía plástica es lo que tú no sabes claro o sea para que pueda cumplir la invitación si no la hace cirugía plástica va a decir oye le fallé a Alfredo no 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 aquí está Alfredo todo es cirugía plástica claro Alfredo pues vamos a ver vamos a ver qué día qué día lo llega a visitar a esa esa invitación vamos a invitar al programa vamos a invitar al programa para preguntarle cuántas cirugías plásticas hizo sí a ver si acepta pero no no parece pero parece broma no parece broma eso que estamos diciendo de las cirugías plásticas pero eh lo lo implementó la 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 hipó no claro la cirugía para para dejarla claro que el dinero cuando es del pueblo haces lo que quieras y no te duele gastarlo no entonces este se cambia su imagen tal parece que que eso pasa ve Marín como estaba y ahorita puf solo falta que quite su camisa y tenga sus cuadros marcados no y si no no nos conocimos hace dos años y según pues le dio COVID y lo bajó de peso ah qué bueno no que 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 salió San y Salvo de ese pero vemos el cambio de o aplican mucho Photoshop en sus en sus fotografías pero no seas gacho no seas gacho deja está metido su imagen en contras pues es eso pues yo creo que pues si está los rostros nuevos si los vamos a ver alguna nariz más restringada ya no están inflamados eso es la única manera de que el PRI puede darte caras caras nuevas y realmente así está pasando en todos los municipios hay lugares saben que me llamó mucho la atención que vi hace poco y dije quispas de veras que a veces creo que gastar la saliva como lo hacemos nosotros para tratar de que nuestros paisanos cambien y reflexionen al momento de tomar decisiones abro y veo una imagen de de Celestum en un local lleno de gente y ponen allá escuchando a los celestunenses por esta señora quien ya se va a reelegir o quiere reelegirse para el segundo distrito federal este en María Esther ahí estaba pero qué sorprendente de verdad que haya gente que todavía crea en este tipo de políticos que lo que menos ha hecho es Celestum y sobre todo me llamó mucho la atención Celestum que padeció no hombre terriblemente con los prestadores de servicios con la inseguridad con una autoridad del mismo partido que ha abandonado más de lo que estaba este puerto turístico puerto pesqueo del poniente del estado y me sorprende que todavía haya gente que se siente a escuchar las barbaridades de alguien que ha estado y ha comido ahí por muchísimos años y que lo que menos quiere es ayudar a la gente porque ya tuvo la oportunidad entonces yo creo que a veces sí los panoramas que vemos no siempre son la realidad incluso no sé va a haber tiempos difíciles los partidos ya saben comprar esas conciencias y a pesar de que no va a faltar a pesar de que alguien quiera salir de lo mismo pues va va a terminar aceptando una dádiva al momento de el día de entonces yo creo que hace falta mucho y en este caso que platicábamos del tema morena pues es el que mucha gente a lo mejor tenía o tiene sus esperanzas allá y con todo esto que estamos viendo que está ocurriendo que a la gente le está llegando la información de todos lados pues comienza también a caer la gente ya no quiere saber nada de los partidos está molesta con los políticos y yo creo que muchos se van a llevar la sorpresa doctor Alfredo porque no han interagido o sea no han hecho campañas en los últimos ni siquiera la de hace tres años y es que ahí todavía estaba empezando el boom de las redes sociales ya en campañas pero en esta ocasión no están contando con que más gente ya tiene acceso a las redes sociales ¿sí? de que más gente al menos después de la campaña pasada comenzó a adentrarse en este tema y ya durante todo este proceso ya vio ya escuchó ya vio a uno con una camiseta ya lo vio con la otra o sea y esto ellos piensan que no van o sea que no le influye y realmente las redes sociales van a jugar también un papel muy importante en esta en esta campaña y no están contando con eso por eso realmente hacen y deshacen a lo mejor antes la gente no se enteraba por supuesto que cuando solamente había medios impresos la gente no se enteraba del historial de los políticos ¿no? pudo haber salido de un partido pasar a otro y no se enteraba entonces ahorita ya están enterados y aunque lamentablemente todavía hay gente que sigue creyendo en Santa Claus pero pues realmente hay gente que ya está reflexionando que ya está más pendiente y este va a ser el problema para quienes piensan que pues cambiarse de partido es algo que no le va a traer consecuencias ¿no? yo así lo veo de esa manera así está ocurriendo así está el panorama aquí en Junumar tenemos gente que estuvo en el PRI pidiéndolo por muchos años después se van al PAN se hacen su su berrinche gente que ya con puestos en en gobierno que dices ya ¿para qué te metes? ¿no? pero al fin y al cabo yo creo que es esa ambición de querer buscar más más y más entonces este ya de ahí brincan y ¡pum! caen en última instancia en Morena y eso es lo que también comienza la gente oye mira los chapulines que llegaron y también le quita credibilidad quizás al ciudadano que pueda querer realmente hacer algo pues le quita credibilidad porque pues todo el mundo se está yendo a refugiar también esa es una realidad entonces yo creo que por supuesto que tiene que estar bien cimentado a los que han fundado a los que han caminado a los que han chambeado para que este tipo de embates de la política pues no los mueva o sea como usted decía ¿dónde están? pero que no los mueva al contrario que les dé más fortaleza de saber que pues por algo también los oportunistas quieren estar ahí es por algo es que algo se está haciendo bien pero pues tienen que defender esa causa y realmente entonces el panorama va a cambiar yo creo que si las cosas se hacen bien a pesar de quienes aspiran a que no crezca el partido aquí en en Yucatán pues yo creo que viendo el tema como opinión periodística pues yo considero que sí si lo logran no que no hay estas fracturas o enmendar el camino van a dar muchas sorpresas en Yucatán y esto pues le va a pegar duro al bipartidismo ¿no? eso es lo que considero viendo el panorama como se está dando sobre todo en el interior del estado ahorita la gente ya la gente mayor sobre todo que ha platicado a veces ya no sé ni quién es quién porque al que vive rojo ahorita lo veo de azul el que vive de azul ahorita lo veo anaranjado que sobre todo eso hay un montón ahorita y pues incluso yo ayer di un recorrido por por Acanqué por Timucuy por toda esa zona y y veo los 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 tremendas lonas de Movimiento Ciudadano y Chispa les dan de Yabud y que esa gente que está allá pues hace poco los veías en lonas también del PRI ¿no? entonces la gente ya no va a creer en esas situaciones de eso tengo la esperanza estoy seguro pero sobre todo por el tema de las redes sociales que es lo que nos están mostrando los panoramas ¿no? afortunadamente todavía hay medios que informan aunque hay quienes todavía les encanta hacer revolver o pegarle al avispero pero todavía hay medios que informan que están informando el panorama tal cual como está en Yucatán y y en este caso como usted doctor que tiene la información pues ahora sí que de primera mano de cómo se mueven estos intereses oscuros para tratar de obtener algo a cambio ¿no? Ramón Alfredo gracias pero antes yo sé que sea comentar algo a los amigos de Morena dice Ramón Ramón y Alfredo están a tiempo están a tiempo de que no venga y que su delegado especial venga a desbaratar Morena que venga Verónica Camino y su chichín que en ese caso la gente que tiene detrás de ellos apoderarse de su partido señores moranistas depende de ustedes depende de ustedes y después no lloren y quiero digan es que es que no es es que mientras ustedes están yendo a la mejorada a ver a Mario Mech que hace el señor delegado especial con Verónica Camino están operando en la avenida Alemán eso dicen allá ustedes señores hasta la próxima total es un partido no me digas 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 café con sabor amargo